Xavier Zubiri sobre la realidad. Ya advertía con anterioridad que como cada uno es hijo de sus libros, no puedo hacer otra cosa sin echar mano de ellos, de los pobres libros, en mi caso, que he cocido en mi cabeza y en mis cursos. Y además, como también dije, más que desarrollar cada concepto, lo que pretendo es lo contrario, tomar unos conceptos fundamentales, esclarecerlos en cierto modo, pero sobre todo ver cómo se puede conceptuar orgánicamente con ellos la realidad. Así pues, nos preguntamos en primer lugar qué es lo que propiamente debe llamarse cosa real y en segundo lugar cuál es la estructura interna de esta cosa real precisamente en tanto que real. A. ¿En qué consiste la realidad de cada cosa real? Uno puede desde luego remontar sus consideraciones a los comienzos mismos de la historia. Se descubre entonces que un vocablo ha desempeñado una función esencial en este orden, en la historia de la filosofía, desde los tiempos de Platón y de Aristóteles, en verdad mucho antes, pero no es cuestión de hacer una larga exposición erudita.